bienvenidos a espacio de cuentos soy la profesora alicia tinoco en esta ocasión tenemos una historia que lleva por título la viejita y el doctor esto es una fábula de esopo una viejita enferma de la vista llamó con la promesa de pagarle a un doctor él se presentaba en la casa de la anciana todos los días y cuando le aplicaba un ungüento como ella tenía los ojos cerrados aprovechaba para robarle uno por uno los muebles cuando ya no quedaba ningún mueble el doctor terminó el tratamiento y reclamó su pago la viejita se negó a pagar y él entonces la llevó ante los jueces ella declaró que en efecto le había prometido un pago si le curaba la vista pero que su ceguera después de la cura había empeorado porque antes dijo veía los muebles que había en mi casa y ahora no veo ninguno y colorín colorado esta fábula se ha terminado ahora vamos a pasar al cuestionario de comprensión lectora de la viejita y el doctor pregunta número uno de que estaba enferma la viejita 2 que hacía el doctor cada vez que visitaba la viejita era un doctor abusivo 3 cuando la viejita se negó a pagarle que hizo el doctor 4 que fue lo que argumentó la viejita a su favor y 5 cuál es la moraleja de esta fábula de esta historia cuál es el mensaje bueno pues espero que les haya gustado esta fábula y que la compartan con quien ustedes deseen nos vemos pronto chao